Llovizna en varias zonas de Bogotá, tenemos 13 grados centígrados de temperatura y pronóstico de lluvia, según el IDEAM, para la tarde y para la noche de hoy. Saludo a la señora viceministra de Energía, que nos va a explicar cómo van a bajar las tarifas de la luz. Ese recibo que a usted le llega tan caro, en cualquier rincón de Colombia, empieza a bajar el precio a partir de las próximas semanas. Señora viceministra Janet Belisa Ruiz, buenas tardes, bienvenida a Meridiano Blue. Buenas tardes, Ricardo, Silvia y Octavio, creo que escuché. ¿Cómo están? Sí, estamos todos aquí juiciosos escuchando a la viceministra. Gracias por atender esta llamada para explicarles a los oyentes cómo va a empezar a bajar el precio de la luz y desde cuándo. Bueno, pues hoy con la Comisión de Regulación de Energía y Gas, la CREC, ellos emitieron tres documentos regulatorios que abren varias puertas para que las empresas del sector puedan hacer renegociaciones y movimientos y esto redunda en la baja de la tarifa. La tarifa, pues nosotros tenemos como un horizonte que baje antes de finalizar el año, pero los gremios nos sorprendieron diciéndonos que ellos piensan que ya para noviembre se puede percibir esta baja tarifaria. Sí, para noviembre, es decir, estamos a un mes y medio de empezar a sentir los colombianos en el bolsillo el precio de la reducción de la tarifa de energía. ¿Cuánto bajaría? ¿O eso depende de la renegociación entre privados? ¿O cómo le podemos explicar a esta hora a los oyentes en la costa sobre todo, pero también en Ibagué, en Medellín, en Bogotá, en muchas partes, en donde se ha visto tan alto el aumento de los precios? Listo, sí. En parte lo que usted dijo es muy cierto. La rebaja de la tarifa no va a ser un promedio nacional, no va a ser igual en porcentaje para todas las regiones del país. ¿Por qué? Porque esa disminución depende de una variable que se suma con muchas otras y esa variable se va a modificar de acuerdo a los contratos bilaterales que surjan entre generadores y comercializadores. La buena noticia es que todas las empresas tienen disponibilidad de renegociar y entonces eso va a impactar ese componente en esa fórmula tarifaria, pero los otros también van a variar según las condiciones, incluso infraestructura que haya, porque cuando se varía un valor en distribución o transmisión, pues va a ser diferente de la empresa que sea administradora de tal sistema. Entonces, todo el país va a percibir la disminución, pero no hay un porcentaje igualitario para toda la nación. ¿Va a ser una disminución en el precio de la luz, del recibo de la luz? Lo digo coloquialmente porque así hablamos. ¿Escalonado o es un solo golpe reduciendo ese precio? Bueno, para el primer mes va a haber una reducción en todo el país. A partir de ese momento ya la variación va a depender, digamos, de las decisiones que tomen las compañías. Voy a explicar aquí un poquito para hacerme entender. Cuando las personas miden su factura, allí van a encontrar algo que dice opción tarifaria. Esa opción tarifaria es la que en este momento nos están cobrando la mayoría de las comercializadoras. Antiguamente, por la regulación, ellos tenían que ir aumentando la opción tarifaria en 0.6, en una tasa de crecimiento de 0.6. Ahorita, con las medidas regulatorias, permitimos que no haya crecimiento, que esa tasa sea cero o que incluso pueda ser negativa. Pero eso lo va a definir la empresa. Entonces, las tasas de crecimiento, o si se baja y se mantiene un tiempo igual, va a depender también de la decisión que tome la empresa, pero ya va a tener un marco normativo en el cual sustentar esa disminución. Usted me habla de uno de los dolores de cabeza de los habitantes de la Costa Caribe, viceministra. Y nos están oyendo en Barranquilla, en Cartagena, en Montería, en Santa Marta, en Río Hacha, en Cincelejo. Y la gente, pues, se toma el trabajo de mirar el recibo. Y ahí, en la letra chiquitica, en la letra menuda, una parte que dice opción tarifaria, y ese es el coco. ¿Hay algún compromiso particular que ustedes conozcan de Aire y de Afinia, que son las dos empresas que reemplazaron a Electricaribe, para que haya una disminución inmediata de ese 0.6 a cero? ¿O cómo sería? Bueno, lo que les puedo decir es que ellas están comprometidas. Nosotros esta semana nos reunimos con todas las empresas del sector. Y esas dos que usted me pregunta en particular, tienen un compromiso decidido en este pacto por la justicia tarifaria. Ya las decisiones, ellos las irán tomando y nosotros, como ministerio, vamos a continuar las mesas que hemos venido desarrollando para evaluar y, de alguna manera, mirar o vigilar que el cumplimiento de todos estos acuerdos, que no se ve en vano todas esas reuniones donde las empresas se comprometieron. Ellas también se ven muy interesadas porque eso no nos conviene. Obviamente, el más afectado es la población. Eso lo tenemos muy claro. Pero también ellas se van a ver afectadas si sigue habiendo un aumento de tarifas. Entonces, el valor, la pregunta concreta que usted me hace, si lo van a poner cero o negativo, ellas van a tener que tomar esa decisión y nosotros vamos a estar como muy pendientes de cuál va a ser la medida. Pero yo no puedo dar un valor por afín y por aire. Sí. Vice-ministra, he tenido la posibilidad de hablar con muchos oyentes en estas últimas semanas y, básicamente, en la Costa Caribe se ha duplicado el servicio de energía eléctrica. ¿La reducción va a llevar a que el precio sea el que tenían antes de esta disparada o no nos hacemos falsas ilusiones? Como para que la gente sepa cómo va a ser la cosa. Porque cuando se anuncian este tipo de medidas y de decisiones se corre el riesgo de que la gente crea, efectivamente, que va a haber una disminución muy grande, pero de pronto no es tan importante. Bueno, lo que aquí conviene resaltar, o sea, concretamente, en noviembre no se puede esperar que la reducción sea igual que en la tarifa de diciembre de 2020. O sea, eso no tiene, digamos, como un sustento técnico. La idea es que haya una disminución gradual que permita ir aliviando poco a poco. Ojalá uno pudiera tomar decisiones y ofrecer ese tipo de resultados, pero así no funciona porque el incremento del indicador que afectó la tarifa viene aumentando desde aproximadamente octubre o noviembre del 2020. Entonces, fíjate que han pasado muchísimos meses donde este indicador subió y siguió subiendo y apenas hasta ahora pudimos dar una respuesta frente a esta situación. Entonces, así como fue subiendo, pues así tendrá gradualmente que ir bajando la tarifa. O sea, no es de la noche a la mañana que las personas puedan esperar que la tarifa va a ser la misma que en octubre o noviembre del 2020. En cualquier caso, no va a seguir subiendo, que es una gran noticia. Pues sí, la idea es que siga bajando, pero con seguridad en noviembre baja y ya las tasas de decrecimiento ya se manejan por las empresas. O sea, si bajó en noviembre un tanto por ciento, ya el siguiente, pues no sé si vaya a ser el mismo o va a ser un poquito mayor o menor, pero como le digo, eso lo definen las empresas porque eso depende de lo que le comenté hace un ratito, de que abrimos la posibilidad de que ese valor sea cero o negativo. Viceministra, ¿hay posibilidades de ponerse de acuerdo para que en noviembre, usted nos dice, todo el país va a sentir la disminución en el precio de la energía? ¿Hay alguna posibilidad de que todos se pongan de acuerdo y sepamos que hay un porcentaje definido de disminución de toda la energía eléctrica en todo el país? Yo no creo, yo no creo porque es que miren que los contratos bilaterales son la venta de energía, o sea, quien compra energía compra una cantidad de energía, cada contrato tiene una cantidad de energía diferente, entonces eso no tiene una correlación directa, entonces se hace una renegociación de muchos contratos, vamos a poner un ejemplo, la empresa X tiene 50 contratos y la empresa Y tiene 10, entonces la que renegocia sus 50 contratos probablemente puedan sus tarifas verse un poquito más reducidas que la que tiene 10 contratos, y muchas veces los contratos no son de muchísima energía, entonces mira que hay muchas variables que están involucradas dentro de esos acuerdos de esas empresas, entonces ni siquiera ellos mismos van a poder dar una tarifa nacional, probablemente, perdón, un porcentaje reducción nacional, cada una de ellas tiene que hacer sus cálculos y yo creo que cada una sí podrá ir presentando en la medida que ellos lo quieran hacer, como compañías, cuál es esa reducción. Pues esa es una gran noticia, viceministra, que pare ese aumento que se venía presentando en el costo de la energía eléctrica en el país, es una noticia muy importante para millones de colombianos, para finalizar, tal vez quisiera preguntarle si hay alguien que verifique que esto se cumpla o no, si el gobierno tendrá la posibilidad de utilizar algún instrumento que permita saber si, obviamente confiamos en la palabra de todos los integrantes del sector eléctrico, pero alguien podrá verificar en cuánto se redujo y si realmente se redujo en el costo. Claro que sí, o sea, todas las medidas regulatorias siempre vinculan a las entidades de vigilancia y control. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que se reúnen generadores y comercializadores, cambian sus contratos o se reúnen también en la transmisión y la distribución, se hacen una modificación de indicadores, todas esas modificaciones tienen que ser informadas a XM, que es la entidad que se encarga de administrar el mercado, y XM se encarga de mandar la información a las superservicios y a la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. O sea, que aquí tenemos dos entes de control, de vigilancia y control que van a estar muy atentos. Eso, pues, en términos de la regulación que sacó la CREG. Y lo segundo es que nosotros como ministerio no vamos a dejar de trabajar en el tema. Digamos que hoy pasamos esta información, sacamos esta noticia que esperamos que sea de agrado para los colombianos. Quisiéramos hacer muchísimo más, pero hace ocho días dijimos que hoy dábamos una respuesta y esta es nuestra primera respuesta de un trabajo que vamos a continuar con las empresas, con las líneas de usuarios y con las entidades. O sea, que no solamente va a haber vigilancia y control desde las medidas regulatorias, sino que nosotros también estamos muy interesados desde el ministerio en saber cómo se cumplen esos acuerdos. Viceministra, ¿ya quedó descartada la posibilidad de crear un fondo de estabilización de precios de la energía o esa puede ser otra parte de la estrategia un poco más adelante? No, eso está completamente descartado. Desde un inicio se descartó. O sea, aquí los actores de la cadena productiva de la electricidad, todos nos debemos poner de acuerdo en resolver este problema entre todos nosotros, entre todos los actores. No, realmente los fondos de estabilización no han tenido un desempeño exitoso en el mediano y largo plazo. Para ver un ejemplo, podemos hablar de lo que pasa con la energía, con la gasolina y con el diésel, que están en una situación muy complicada. Viceministra, muchas gracias. Un feliz viaje. A ustedes, a ustedes muchísimas gracias y el ministerio está a su disposición para esclarecer cualquier inquietud.